El saludo muy especial, gracias por acompañarnos, estamos en Decodificando Fútbol, estamos en una semana donde termina la jornada eliminatoria que deja el final de la primera fase y el arranque de esa segunda ronda, especialmente en el área de la CONCACAF, que es lo que nos compete, y con una selección de Costa Rica afianzada en el segundo lugar de la clasificación, ganándole a la selección de Tinia y Tobago, sufriendo de más para algunos, después también el empate que deja muchas dudas ante la selección de Panamá. Para hablar de lo que sucede en la CONCACAF, para hablar de la eliminatoria, del accionar, del funcionamiento de la selección de Costa Rica, invitado de primerísimo nivel mundialista del 90, técnico de la selección de Costa Rica en 2012 y 2006, don Alexandre Guimaraes. Qué gusto, don Alexandre, qué gusto. Encantado, encantado hablando de Claudio de poder estar acá con ustedes en el programa de ustedes y, nada, pues, ahí estamos. Y hablando, pues, Claudio, sí, ya, el programa estudio, Claudio, yo simplemente soy aquí. Pero no es por eso de la gente. No, no. Estaba complacido que estoy, Alexander, acá, el profe, amó muy avalemente, aceptó la semana pasada estar con nosotros y, bueno, es un lujo aprovechar también la presencia de él para poder charlar esta fecha FIFA. Y hoy queremos aprender muchísimo, hoy queremos aprender montones también de encontrar esas respuestas a las interrogantes que pueden existir con el nacional de la selección nacional. ¿Habo un crecimiento de lo que vimos contra Panamá y lo que vimos contra Trinidad y Tobago? Sí, hubo una... yo diría, fueron partidos obviamente diferentes porque, de un lado, Panamá, antes de jugarlo, ya sabía cuál era el mejor resultado para ellos, ¿no? Es decir, negociaban el empate a ojos cerrados, mientras que Trinidad no. Entonces eso, a mi modo de ver, hizo que hubiesen dos conductas y dos posturas ante el juego totalmente diferentes, tanto de Panamá como de Trinidad. El accionar de Costa Rica permite ver ese... es curioso, y claro, también nos vas a apoyar acá. Hubo un momento, cuando veíamos el partido con Claudio, y en que cuando la gente pensaba y reclamaba que por qué Costa Rica salía con dos volantes cinco, dos contrenciones, parece que se habían equivocado, de final de cuentas, a la hora de atiempar eso. ¿En qué sentido? Costa Rica se hubiese visto mejor con un solo contrención ante Panamá, y se vio mejor con dos volantes, cuando entra David Guzmán en el partido contra Trinidad y Tobago. ¿Qué nos da eso, don Alizante? ¿Es un accionar lógico de la forma en que se paran los rivales? ¿Es un momento de lectura del intento en el momento? Yo creo que la primera intención de la selección para el partido contra Panamá era dar continuidad, a pesar de que uno siempre, obvio, tiene que ver el rival, etc., pero la intención era era muy obvia, de dar continuidad, a un equipo que la última presentación que hicieron contra Estados Unidos había sido fantástica, ¿no? No obstante, en el desarrollo del juego se fueron viendo cosas que podría uno pensar esa situación que estás hablando, ¿no? Es decir, nos está sobrando alguien o atrás o en el medio. Pero bueno, eso al final de cuentas es el otro juego que se juega cuando ya el partido comienza, ¿no? Porque uno como técnico siempre jugamos un partido que uno se imagina, pero después ya viene la realidad y ante esa realidad hay que tomar decisiones. Sí, no, totalmente de acuerdo. Considero que también a veces uno con el periódico de un lunes, es decir, cuando pasa el partido ve todo mucho más claro y está en la visión del entrenador en el momento justo de poder modificar. Yo de un partido al otro, que quiero preguntarle a usted, profe, si piensa igual, creo que lo aventurado que fue el, digamos, todos los riesgos que tomó Costa Rica en el partido con Trinidad y Tobago era en principio porque el rival era Trinidad y Tobago, porque en mi cabeza no cabe un partido contra México aquí en casa con ese mismo planteamiento de arranque. Es decir, los riesgos se tomaron en función también del rival, es decir, tenemos que ganar, queremos cambiar lo que se hizo el partido anterior, pero también el rival es Trinidad y no es un rival de Fuste, aunque después el trámite del partido mostraba otras cosas, ¿no? Me gustó más Trinidad que Panamá, por ejemplo. Sí, sí, es que por eso, porque yo creo que Trinidad era muy consciente que tenía que por lo menos intentar ganar de otra manera que como quizás en algún momento Panamá intentó ganar, ¿no? Y la manera era abriéndose mucho más las líneas y claro, eso hizo ver algunas situaciones del planteo de nosotros, de Costa Rica, que contra Panamá no fueron tan evidentes, ¿verdad? Muy, muy atrás, ¿verdad? Bueno, pero bueno, yo lo que más, digamos, disfruto es ya cuando el partido comienza, ahí es donde yo realmente disfruto, porque uno es lo que uno espera, pero después ya es esos 90 minutos, es donde está ahí todo concentrado. Bueno, para iniciar el repaso de lo que nos deja esta jornada de la eliminatoria, comencemos en el Estadio Azteca, partido adelantado por la presentación ya en este fin de semana de México en la Copa Confederaciones, ahora contra la Selección de Portugal, y tenía que jugar entonces adelantado ante la Selección de Estados Unidos. Don Alexandre, yo cuando vi este partido, y después de haber visto el juego contra Panamá, vi que era otro deporte, era otra historia. La dinámica, Don Alexandre, la velocidad, la cantidad de espacio para recorrer, lo que nos regaló la Selección de México y la Selección de Estados Unidos, especialmente en la primera parte, pone a pensar a cualquier selección, ¿está de acuerdo? Sí, sobre todo porque desde que Bruce Arellas, que tengo una buena relación con él, agarra la Selección de Estados Unidos, ahora no voy a decir esto, pero era la realidad, o sea, yo intuía que iba a haber una reacción colectiva de la Selección de Estados Unidos, y uno lo está viendo, es decir, el planteo, eso sí me sorprendió, porque él no es mucho de plantear con línea y signo, etc., pero el planteo fue un planteo exquisitísimo, ¿no?, para bloquear el juego que intentó hacer México, que fue el que nos hizo también cuando nosotros fuimos allá. Juego exacto, más explosivo lo veo ahora porque desde, bueno, desde los 5 minutos ya está partiendo con ese golazo de rally, Lali, luego viene también de... ¿sabes el nombre? Vela, 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 Vela. No, 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 es Vela. Sí fue Vela, correcto, está muy bien. Y luego esta jugada, porque está más para sentenciar el partido de Estados Unidos y la contra que monta México es increíble para esta jugada de Vela. Sí, sí, sobre todo porque habían tenido una jugada de corner, esto es una jugada de tiene opción de gol en Estados Unidos México acostumbra dejar arriba 3 o 4 jugadores y en esa situación Estados Unidos dejó mano a mano y ahí fue donde se les quizás lo cortaron a Chicharito y esa falta no la hicieron la decíamos en bola del centro que igual a mi no me la hacen y si me bajan el codo se fina pero aquí es como la famosa falta aquella de Marcialo que no le hizo contra el Barcelona igual tienes que cortarlo ahí si no estás liquidado luego vamos a ver parte del drama y digo el drama porque ya la selección de Panamá ya nos tiene acostumbrados a todos en la región a este tipo de partidos después de ver una selección de Panamá que juega tan brillante y hace su partido porque hay que darle crédito a los de Panamá en el juego contra la selección de Costa Rica en el Sala Nacional tenía que simplemente liquidar Honduras a mi juicio era liquidar Honduras era el golpe motivacional creérsela disputar esa cuarta plaza que les estaría dando el repechaje y sucede esto este gol es increíble esa bola sale por completo cuando la vuelven al centro a mi gusto ese gol nunca tenía que haber subido al marcador pero bueno aparece el primer gol de Honduras usted con la experiencia don Alexandre ¿qué le deja este partido? bueno yo diría que lo primero a pesar de que el gol es el gol viene de una jugada de balón parado es el típico juego y más aún consiguiendo la ventaja así es el típico juego que el fútbol generalmente quiere o sea que el otro equipo venga y ahí contratar así nosotros cuando cuando nos enfrentábamos a Honduras sabíamos muy bien que cuando Honduras te metía un gol comenzando o vos no le podías meter un gol más o menos ahí dentro de un minuto 60 hasta el 60 70 el partido se iba a mostrar para él justamente para evitar ese tipo de situaciones que es ese gol es decir ellos se sienten muy cómodos jugando así al contraataque me parece que eso es un golazo no por ahí es un golazo como está realizado y como está terminada la gola es increíble sí sí entonces el partido se fue dando para para como el fútbol de Honduras se siente más cómodo ¿verdad? y al mismo tiempo donde también Panamá tenía que hacer algunas cosas que al final consiguieron este empate pero yo no pude ver el partido pero al ver a Román ahí que lo tuve como jugador yo diría que fue ya una iniciativa de esas típicas de voy para adelante a ver qué porque no podemos perder este partido es increíble como se le va a Honduras creo que los dos causan gran daño gran daño especialmente como está acomodado el calendario pero ahorita lo vamos a estar viendo también hay profe hay un común denominador entre estos dos equipos se sienten muy cómodos de contra pero los dos les cuesta proponer me da la sensación de que Panamá cuando juega en casa y tiene que salir a proponer no encuentra los canales digamos ofensivos como para decir bueno es una selección temible en casa me da esa sensación y al igual que Honduras también que es un equipo que cuando tiene que proponer de repente o no está diseñado para eso o el mismo idiosincrasia del fútbol así lo maneja pero creo que les cuesta muchísimo a la hora de decir bueno tengo que proponer atacar cuál es el último en el campo rival ver cómo llego tiene pocas fórmulas para llegar no sé si le da la sensación concuerdo contigo también generalmente para uno proponer uno tiene que tener algunos jugadores con características muy específicas y por lo que uno ha visto tanto de Panamá como de la misma Honduras esos jugadores ya no lo tienen digamos en la época que yo estuve en Panamá teníamos aquel jugador blanco ¿se acuerdan? un jugante que era de esos típicos que te pueden dar ese tipo de manejo Honduras en el que se vea o sea tenía Amado y tenía toda esta gente estas generaciones no ha salido no ha salido ese tipo de jugadores entonces quizás la decisión de los técnicos es eso ¿no? entonces vamos a otra cosa pero salimos rápido o directo pero tranquila sí pero tanto yo no sé tanto Honduras pero Panamá acá esa intención de contraataque era un contraataque también jugando mucho con los exteriores ¿no? o sea con Póferi y con Quintero ¿no? sobre todo Quintero lo hizo muy bien sí muy bien ese chico ya lo hice debutar en las elecciones sub-23 y ha tenido también un crecimiento fue un buen partido tuvo a Amboa contenido todo el partido prácticamente pensando en él en esa postura sí me da la sensación de que tanto Panamá como Honduras están diseñados para contraatacar y les cuesta muchísimo a la hora de proponer totalmente hay que ver cuál es el equipo que más provecho le va a sacar a este empate y es que el tema es obligado porque a mi gusto ahí donde está el repechaje creo que los de Costa Rica los de Estados Unidos y los de México a menos de que suceda en verdad algo drástico en el transcurso de esta segunda fase pero por ahí todo me parece que va muy muy acomodado la selección de Panamá tiene que viajar a México el primero de septiembre juega en el Azteca el equipo de Bolillo Gómez ese mismo día Honduras está de viaje pero en Trinidad y Tobago a ver cuánto puede pellizcar ahí luego Honduras recibe en su casa a Estados Unidos mientras que Panamá recibe a Trinidad y Tobago entonces eso va a suceder en el mes de septiembre cuando se reanude la alineatoria el primero y cinco de septiembre o sea va a caer ahí es igual una salida y una encase igual hablando un poquito así tendrá que apostar mucho a Honduras al viaje a Trinidad porque la va a tener muy difícil Panamá México si vamos claro difícilmente que Panamá pueda rescatar algún punto de México al menos en la en la previa sí sí el partido exacto el partido que le puede dar opción a Honduras de tener más opción de ese repechaje es sin duda buena Trinidad o sea sin duda que es lo que conociendo a Bolillo todavía hoy debe estar como verdad así de no haber puntuado en Trinidad porque en estas eliminatorias estamos hablando en estas eliminatorias de ahí viene aquel famoso tema que ya quedó instalado el famoso tema del presupuestado pero es la verdad o sea vos cuando estás en la trinidad vos decís bueno quizás en esos lados de visita yo sí puedo puntear y ahora para Honduras es esa situación total se puede transformar en juez Trinidad y los dos tienen tarea pendiente definitivamente y ese cuarto lugar va a estar hasta la última jornada hasta la última pecha el equipo que ceda puntos contra Trinidad evidentemente va a hipotecar su posibilidad porque Costa Rica puede jactarse y decir fuimos allá ganamos y en casa ganamos el cómo después lo echamos pero los seis puntos lo tenemos en casa el cómo ya es una tarea que se analizará después vamos a aprovechar para irnos a la primera pausa en esta presentación de Codificando con Alexandria Guimaraes Claudio Silla nosotros ya regresamos en esta presentación de Tema volvemos estamos de regreso esto es de Codificando Fútbol a nombre de Pimio en Carrocería de Dockers y también de Little Lunch por supuesto nuestros sponsors en este programa hablamos de los rivales de la selección de Costa Rica hablamos de los dos partidos que se dieron en el reinicio de la eliminatoria para poder hablar más detalladamente lo que sucedió con la selección nacional y la selección de Trinidad y Tobago una selección de Trinidad y Tobago que en teoría parecía el equipo más débil ojo había que poner la atención a lo que había jugado contra Estados Unidos a pesar del marcador de 2 a 0 que se dio allá en Commerce City Trinidad y Tobago ofreció gran resistencia al equipo de Brusarena sorprendiendo con la dinámica hacia el frente transición muy rápida don Alexandre y creo que se jugaron muchas chances en este partido a la hora de tratar de una ocasión más ofensiva y permitirle que creciera en la contra fue peligroso eso pero es que era lo que todo el mundo pedía pero cuánto tiene que ceder el técnico para el clamor de la afición para el clamor popular de los medios cuánto tiene que traicionar un tanto incluso hasta lo que conoce el técnico por complacer eso yo lo que siento es que de acuerdo a las muy probablemente el estudio que se habrá hecho de Trinidad el cuerpo técnico de la selección dijo ok si podemos hacer esto muy probablemente no hayan no se hayan dado situaciones en los juegos que jugaron que jugó Trinidad que se vieron en este juego acá situaciones digamos de tránsito en el medio campo ¿no? que hizo que probablemente que hayan notado por el formato que hicieron pero si vos ves al final también en el primer tiempo el formato para mí fue válido porque que jugada tiene que hacer Keylor en el primer tiempo básicamente el tiro libre que es un tiro libre ¿no? y después otro una chica que hace por allá por el lado izquierdo de Costa Rica vamos a apoyarnos en imágenes para apoyarnos en lo que dice don Alexander para ver este partido lo que pasa es que también y la gente tiene que entender esto hay un gol que cae en 45 segundos que a nivel táctico no te dice nada porque Trinidad sigue jugando no a ver nunca vamos a saber que llevaba Trinidad y Tobago para la arranca del partido porque cae un gol en la primera jugada igual lo de Costa Rica enhorabuena hasta que vuelve en táctica fija la selección a anotar y vuelve a anotar un defensa eso es otro tema que vamos a hablar de los hombres que están en cuenta en la selección nacional ahí nace el primer gol de Costa Rica entonces en el parado táctico que tenía Trinidad y Tobago que iba a ofrecer Trinidad y Tobago si el partido a los 20 minutos iba a estar en el set a mi lo que me llamó la atención de Trinidad y Tobago que no vi el partido contra Estados Unidos que lo hiciera que quizás eso también sorprendió hasta el cuerpo técnico de la gente que estamos ahí pendientes del funcionamiento es una actividad y Tobago con mucho manejo de balón y de repente con cualidades que lo había demostrado pero yendo un poco y reforzando las palabras del profe coincido plenamente en que el planteo en mi opinión fue correcto el riego a tomar también este gol muy tempranero que lo que hace también es los primeros 20 minutos de Costa Rica son excelentes con buena llegada quizás faltó el último pase el último remate que es donde ahí hay un déficit importante en mi manera de ver de que de repente el jugador más en punta es el que menos quiere patear el arco o sea me da la sensación de que no quiere terminar la jugada uno cuando juega de primera punta es el que termina la jugada que crea el equipo equivocado o no tiene que rematar y después pedir disculpas porque es así entonces a veces todo lo que genera no termina en algo y eso hace también de que el rival se pueda malentorar si a mí realmente el primer tiempo en general yo lo vi controlado me hubiera gustado más que se jugase un poco más con los ritmos del partido pero claro si vos tenés la intención tuya de jugar con con estos aviones que jugaron arriba estos aviones te determinan el ritmo de todo el equipo ¿no? ¿por qué? porque cuando la bola llegaba a Campbell cuando la bola llegaba a Benegas cuando llegaba a Ureña era tipo Barcelona ya hicieras a ellos tres y venga ¿no? entonces claro a veces a los tanto a los demás mediocampistas como a la zona de atrás le cuesta acompañar porque van demasiado rápido y ya por eso decía un poco el tema de regular un poco más el ritmo yo creo que tiene los jugadores para hacerlo y es una tarea pendiente la posición centralizada de Brian lo que hace darle mucho más más amplitud de movimiento por decirlo así y se ve muy bien el equipo ahí me sorprendió lo de Celso que jugara tan como un 8 avanzado ¿verdad? porque lo vi jugando como a la antigua como un 8 con la presencia de hay veces incluso sacándolo si no siempre estaba en posición de volante de 8 pero muy ofensivo entonces el equipo estaba presentando eso con 6 futbolistas en los últimos 30 metros de la cancha por decirlo así quizás los regresos después de equipo estaban si el equipo no tenía el control de balón y manejaba el ritmo de juego que eso a veces también careció Costa Rica si el el por eso la cámara la cámara la cámara eso es control de remate y después el entrenador me diga Claudio tenés una mejor opción bueno yo decidí como primera punta en que era control de remate para terminar la jugada fue una presión alta y habilitar no tenía marca que no existe que no existe en el panorama costarricense humanizando usted dirigió a Saborío se tuvo a a mango para el 2006 también de ese perfil no hay ya no hay verdad de ese perfil yo por lo menos entre en las entradas y salidas que hago en el país y veo un fútbol local no hay que yo yo no veo como claro bien ojalá no 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 hay no hay entonces claro a veces ese tipo de partidos que uno intuye que va a haber más situaciones de área verdad jugadores con características tipo por ejemplo aquí me voy a aventar Arias Rodríguez por ejemplo ¿no? porque si hubo muchas situaciones en el área grande ¿no? y ahí ese mapador como dicen estos jugadores de nosotros todavía no han mostrado esta tiene esa cualidad claro el área rural corta y el remate cruzado por decirlo así y es que cuando veíamos a Marco Ureña Marco Ureña a veces jugaba mucho más espalda marco jugaba como un pivote los dos centrales grandísimos o sea los dos torres que tenía Jamaica que con muy buen traslado porque salían muy bien y regresaban juntos ¿sí? a veces Marco Ureña tenía que traerlos de vuelta como que acarrearlos y si Marco Ureña me refiero que si no tenía gol déjalo ya que los dos centrales se queden allá entonces teniendo la oportunidad que se suba de que se tengan más descarga en el juego que lo atravesa oye mucho más eso es más que mencionaba entonces lo del nuevo Marco Ureña es interesante es para dejarlo allá peleando con los centrales pero deje fijos en el área no se invita a salir yo pienso que ahora el haber sido para la MDS y alguna ya continuidad que uno ve los movimientos de él eso lo va a ayudar mucho para el tramo final de la hexagonal eso no tengo ninguna duda que fue una muy buena decisión de él para agarrar ritmo y estar compitiendo y volver a porque gol ha tenido a través de su carrera ha tenido gol si además tiene que me parece estar más cerca más cerca de la selección nacional estas llegadas eran increíbles lo hacían muy sencillas la selección cuando recuperaba el balón y se adueñó el balón en mucho estado del partido tenía mucha claridad ojo ese rompimiento ve la transición mucho vértigo lo que decía el profe recién recuperamos una pelota en defensa y ya salimos rápido en 3 segundos estamos en el área rival eso implica que nuevamente se crea un huevo a la mitad de la cancha y los regresos hay unos ascensos regresando y está de línea de 5 bien implantada línea de 4 ahora con los regresos que a veces eran más complicados porque el rival también tenía mucha transición yo siento una de las cosas que me parece la intención de la idea fue muy buena en 3 segundos 2 3 ahí te demuestra la calidad de un jugador que es determinante cuatro tapadas que fueron determinantes en el partido yo el otro día fui a accesar por los contactos con la Federación Nacional de Fútbol hicieron un ciclo de charlas con entrenadores y fue Tite y fue Capelo y fue Bielsa tres charlas fantásticas ¿no? y primero expuso Bielsa después expuso Tite y después final Capelo Bielsa cuando hay táctica Tite tiene un poco de cómo hizo para regenerar todo Brasil y entonces dice el campeón bueno las exposiciones fantásticas pero ustedes me están hablando de 10 jugadores y falta uno y si uno tiene ese uno es el que también te hace ganar el partido y ese uno en este partido fue también esa jugada es increíble todavía la logra la logra tocar ahí es decir mucho la salvación que nos está dando Keylor y es increíble porque esa cosa el que tiene en esa línea de tres es el que tiene que llevar la pelota y la entrega porque después seguramente vamos a repasar esas jugadas pero sí también decir de que en mi opinión cuando Acosta sale con pelota dominada veo a Oviedo ya en posición de ataque cuando en principio con un principio básico es que el lateral del lado opuesto tiene que esperar y temporizar un poco más entonces no le da para cerrar ahí luego vamos a tener la oportunidad de analizar esto porque es una joya esto es un molesto esto es una belleza esto también determina futbolistas esta característica son jugadores que la verdad tienen un escalón por encima del resto son los jugadores que están mencionados a ser este tipo de jugadas y Brian cuando aparece hasta por cuenta gotas marca la diferencia en toda la situación totalmente o sea este es este es un gol viendo el gol este gol me acordé de un gol cuando él está con el entuente entuente pero después cuando estuvo al full que recoge por ese lado el portero al chique le hace un lomito es decir que como tiene un guante en el pie entonces puede hacer estas generalidades técnicas que se ve muy fácil perder incluso viendo mientras estamos conversando más temprano en el partido hace una pero se la deja de pierna derecha y los dos defensores le llegan y le cortan muy bien aquí hace la magra y lo que hace es sorprender no va a poder y se la pega con su mismo la pierna la posición del área más centralizada o sea más como un volante 10 de enganche como se pudo mover el otro día es beneficiosa para la selección o en determinados partidos no con una constante ¿cómo la veo? no, no yo la veo determinante por supuesto que sí porque hablábamos de las carencias que tiene por ejemplo selecciones como duras o tan mal ¿verdad? jugar entre líneas jugar entre líneas pero suelto porque a veces si por ejemplo en la etapa de Pablo de Banchot él era el 10 que jugaba ahí pero entonces ya era mucho más fácil entre comillas de referenciarlo pero si él tiene esa libertad de arrancarle de costado y ese para allá y ese para aquí entonces es mucho más difícil de referenciar y en un dibujo táctico como que lo está demostrando este cuerpo técnico ese 5-4-1 que es muy movible evidentemente nosotros decimos línea de 5 pero sabemos que los laterales van modificando a Brian sacándolo de la banda que para mí también lo limita un poco o bastante dándole más libertad al centro ¿cómo se visualiza el esquema táctico de la disposición táctica de los futbolistas? con Brian más detrás del punta pero ya cambiaría un poco más la fisonomía ¿verdad? sí, cambiaría cambiaría la fisonomía evidentemente pero yo creo que es más lo que te da que lo que te quita pues sí o sea si vos tenés que tomar un paso al frente y al tomar un paso al frente significa poner a los jugadores tuyos con más llegadas de gol ahí en esa zona después ya será tema de cómo de qué de regreso pero esos jugadores necesitan estar frescos en el último cuarto de campo es ahí donde se define es donde tenés que apoyarte con entonces ese 9 que tiene que tener la última pegada el que tiene que acabar la jugada así debería terminar siempre con la carencia digamos de ese hombre matador por decirlo así que quizá no lo tiene esta generación en la selección desaprovechar también la posibilidad de tener hombre de segunda línea con grandes posibilidades remate media distancia uno contra uno falta cerca del área ¿pero dónde vienen entonces todas esas variantes? porque ¿cuánto llega por ejemplo ese balón al centro del segundo palo censo es el que llega a ser ahí ¿ve lo que tiene que avanzar cambio tiene que ser un cambio además y lástima lo de cambio sí sí pero bueno es que Costa Rica jugó no ver jugó a eso o sea jugó a que estos jugadores estos jugadores con estas características arriba marcaran esa diferencia en el uno contra uno que contra Fanamá no pudo ocurrir no 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 esta es una una gran vuelta esta la vamos a analizar ahora por primero la secuencia este es el final del partido la cantidad de pases que arma Costa Rica para esta la dejas olvidar Celso en esa jugada muy bueno lo de Oviedo también ¿no? porque ya no vamos a hablar del minuto final yo para hacer digamos un resumen creo que para mí fue un buen planteamiento de Costa Rica lo que lo que quiso después lo plasmó sobre todo en la primera mitad del partido lo hizo bien quizás el puntillado final irnos 2 a 0 antes del empate para dar más tranquilidad y más manejo del juego pero en definitiva creo que se tomaron riesgos necesarios el equipo mostró otra cara en ofensiva quizás el balance o esa o esa posición de Johnny Acosta jugando en volante central para tapar a Celso y hacer un balance defensivo por momentos sirvió cuando la presión fue alta el equipo volvió a quitar y a jugar si considero que con la entrada de Guzmán que esto no lo hablamos el equipo recompuso del orden táctico pero también como que resignó otras cosas porque ya la pelota porque el restringimiento bajo fue hasta incluso físicamente se veían jugando mucho más sueltos llegaban con mayor tenía mayor presencia con el balón y Guzmán sí acomoda mucho en la media cancha sí pero bueno ahí yo creo que ese tipo de decisiones solo la gente que está en el día a día puede ver y tomar ¿por qué? porque y eso me parece muy atinado lo que dijo Oscar es decir hay que acordarse que Costa Rica el partido anterior jugó casi 35 minutos algo así con 10 hombres y haciendo un esfuerzo muy grande la cancha estaba muy pesada según pude saber y claro entonces vos vas ganando 2-1 vas conociendo quizás al día siguiente ya vieron en el gps cómo fue todo el gasto energético entonces vos tenés que tomar algunas decisiones porque al final de cuentas ahora todos estamos acá contando las cantidades de puntos que tienen Costa Rica producto también de alguna de esas decisiones que se tomaran para preservar el resultado y eso es muy importante creo que es un bueno perdón claro hablando de las decisiones que menciona don Alizandre las decisiones en este partido fueron las más fatinadas y te permiten rescatar esa victoria lógico la gente quiere un 4-1 sobre tenida y tobago y con un baile pero eso quiero hacer hincapié me parece que Oscar Ramírez tomó las mejores decisiones en el partido y los cambios se sirve reflejado aprovechando la presencia del profe a ver que considera yo a veces noto de que se le da se sobrevalora lo que realmente se tiene es decir acá tenemos un punto de infección que fue el año 2014 el mundial el cual puso el listón muy alto pero nadie se ha puesto a recapitular y decir bueno que es lo que realmente tenemos como equipo como somos como equipo respecto al área que fútbol podemos jugar en mi opinión el fútbol del año 2014 del mundial fue un fútbol de respuesta es decir una línea de 5-4-1 un equipo que esperó muy bien transiciones rápidas y aniquiló quizás los rivales favorecieron a ese tipo de juego e hizo que Costa Rica estuviese entre los 8 mejores con con todo el mérito ¿vale? ahora a nivel local a nivel de eliminatorias ¿hay que darle prioridad al resultado o hay que darle prioridad al funcionamiento? ¿para qué está la selección? y de repente creo que estamos desmesurados a la hora de la exigencia no la gente la gente está perfecta se pone su camiseta de Costa Rica y quiere ganar siempre golear y gustar ahora los que manejamos opinión pública la gente que vivimos del fútbol tenemos que bajar un poquito una marcha y decir bueno señores el equipo tiene esta falencia de aquí y de allá pero ojo estamos jugando eliminatorias el señor lo sabe perfectamente cómo se juega esto y cuando haces las cuentas al final te das cuenta que hay detalles que pueden sacar o meter en un mundial sí, sí indudablemente y las decisiones para mí principalmente de Trinidad a mí me parece que fueron muy correctas tanto la del partido para comenzar las decisiones que se tomaron el perfil de jugadores que se escogió y después lo que fue pasando en el juego porque claro todos en ese momento viendo el partido todos pensábamos vamos por ese tercero sí, podemos ir por ese tercero pero a la larga el rival principalmente el rival que se venía que se venía porque ellos no podían ni siquiera perder el partido el rival en algún momento como pasó te iba a dar alguna opción de conseguir ese tercero lo intentaron de una manera diferente a como fue la iniciativa del juego si hubo un momento que uno decía está más cerca tenía de empatar que Costa Rica de poder dar el puntillazo en el juego vamos a analizar otras jugadas pero eso va a ser después de la pausa estamos en Decodificando Fútbol con Don Alistán de Guimaraes y Claudio Silla regresamos esto es Decodificando Fútbol saliéndonos saliéndonos un poco de la eliminatoria había una pregunta obligada Don Claudio Don Alexandre y Claudio es testigo nos la dejaba a Harold Wallace que no le pudo decir aquella vez que estuvimos juntos en cancha neutral Costa Rica queda por fuera de la Copa del Mundo de 2002 o sea para avanzar a la siguiente ronda por un gol sí ¿sí? ¿qué dijo Harold? ¿cómo se lo agarro de ese pedido? Harold decía yo no entiendo a mí nunca me dijeron lo que estaba pasando en el otro partido no sé si si el profe tenía comunicación de lo que estaba sucediendo en el otro juego entre Turquía y China para bajar el nivel para que la gente de Brasil tampoco o sea para que negociáramos la paz para que no nos empujaron los cinco que nos empujaron con cuatro a dos estaba bien y nosotros a veces incluso íbamos a buscar el otro gol pero nunca nos dijeron que faltaba un gol únicamente o sea que era un gol lo que nos estaba quedando por fuera ¿tenía comunicación con usted? ¿y nunca le dijo nada a la gente? es que yo ahí tengo mis reservas a eso porque a veces cuando vos pasas muy pendiente entre los resultados que estás esperando del otro lado mi experiencia ha sido muy mala en eso es decir ese equipo esa selección cuando nosotros íbamos tres a dos contra Brasil y nosotros llegábamos y llegábamos era lo que como comentábamos el otro día o sea estaba en el ADN esta gente atacar entonces si yo digo vamos a replegar me hubiera matado o sea yo estoy seguro seguro porque todo lo que hayamos hecho de bien que lo hicimos muy bien y en ese momento se hubiera dicho pero yo ahí yo dije vamos tres a dos yo veo que los jugadores están queriendo ir por el tercero porque se siente nada más en una oportunidad histórica tremenda y los cambios son para ir a buscar el partido claro vamos vamos y yo los goles que nos mataron digamos para no seguir o el gol no fue de los de brasil fueron los de china los que no se hicieron contra china contra china porque nosotros cuando íbamos 2-0 contra china hubo en los últimos 10 minutos tres o cuatro oportunidades fueron las cuartas ¿verdad? clarísimas que que entonces uno no hubiera estado pensando en esa situación obviamente pero después de un día de estos voy a venir y voy a sacar el video con con Jaro y le voy a mostrar una cosa que el día se diga porque estaba ahí preparando un trabajo sobre la participación de Costa Rica en los mundiales para una exposición y pero después después se lo muestro este arraba lo vamos a agarrar ahorita para y aquí con Pizarra y todo y con Pizarra es que vamos a ver esto partamos de esa de esa línea mientras que sigue trabajando en la selección nacional histórica desde 1990 el trabajo que tiene que hacer al solamente existir un volante en contención a costas era el llamado a salir como dominado por encima de Calvo por encima del mismo Guasto y trabajando apoyándose siempre buscando esto ¿pero dónde anda nuestro nuestro hay una clara intención estamos viendo siete futbolistas de Costa Rica ¿verdad? ¿dos? ¿cuatro? ¿y ves lo que tenía? en el último tercio de la cancha este era el comienzo del partido había una disposición y una intención clara de con la posición de Johnny en el volante central soltar mucho ascenso que reitero me llamó la atención ver los cuartos como un ocho tan arriba pensé que iba a ser como un doble cinco pero si los primeros 15 o 20 minutos el equipo a él le gustó muchísimo no solamente por el gol tempranero sino por la posición de seis o siete futbolistas presionando bastante alto mitad del cancha y un poco más y generando constantemente al menos no situaciones claras pero sí intenciones claras en ataque porque hubo de borde por los dos lados también quiero que don Alexandre vea esta esa es una buena jugada ese gol de Tener de Tobago pero resulta ve tanto déjame puedes hacerme una pausa ahí porfa y sacarme el logo de decodificando fútbol mi querido Roger porfa tanto el técnico Oscar Ramírez como el técnico de la selección de Tener de Tobago señalan a Gamboa un poquito más atrás vas a ver donde los dos están señalando que el balón es servido ahí sobre esta banda exactamente igual Acosta tiene la gran posibilidad de jugar hacia el frente y demás antes de seguir corriendo solo rescatar arriba en la pantalla del sector izquierdo donde está bien ubicado ya en zona de ataque cuando cuando de repente él como está dado un puesto al balón tendría que estar ya más cerca es decir más cerrado no tanto en posición de ataque ok y lo vas a ver ahora que te regales también una imagen desde arriba en la panorámica para que veas cuánto tiene que recorrer y volver obvio la salida es muy clara la salida es clarísima tanto así que Oscar Ramírez hasta ahorita me la vas a regalar desde el principio otra vez esta raya y bueno imposible para para el guardameta Keylor Navas ve el recorrido que hace ve dónde está obviado allá y cuánto tiene que llegar a taparle a Molino es mucho espacio don Alexander sí pero pero si vos estás jugando a eso vos tenés que estar consciente que algún en algún momento estas situaciones se puede dar entonces claro vos estás tomando ok toma una decisión vos mis laterales hoy van a apoyar más este mi doble 5 va a ir más el otro equipo se va a desplegar claro en alguna que otra vos vas a tener que sufrir algo es que no podés estar atacando siempre sin sufrir o sea y entonces sufrimiento Alexander perdónme que me interrumpa si me ocurre la imagen ve el gesto de Oscar Ramírez inmediatamente cuando la pierde déjala correr por favor Roger vuelve para atrás y ya sabe que ya sabe que esto no va a terminar bien ve el gesto de Oscar Ramírez es increíble porque la salida con un equipo como el de Trinidad y Tobago era en verdad suicida si queremos hilar fino la jugada primero parte de de un error por decirlo así que también no está presupuestado es decir un error de un pase de repente el borde interno no estaba presionado tampoco yo ni que me decís si le fueron a presionar quizás desequilibrado pudo haber perdido el balón parte de ahí la jugada si querés hilar fino en mi opinión reitero Oviedo quizás está en una posición por delante de la línea de la pelota a 60 metros del lado opuesto quizás no es lo recomendable para un jugador de la calidad Oviedo obviamente que después al regreso él llega y por metros no puede terminar de cerrar la jugada y si querés hilar más fino en mi opinión Francisco Calvo tiene que quebrar más rápido sobre quien recibe la pelota pero estamos hablando todo con el periódico de la luna pero seguieron un montón de situaciones también sucesivas que terminaron el gol de Trinidad y Tobago y parte también del orden que tenían que no tienen como era ordenado no indudablemente pero es que vos tenés que aprender a convivir con el error o sea el error siempre va a haber entonces ¿qué decisiones tomás? o tomás para jugar ok mejor juego al mismo riesgo y espero a la santa iluminación o tomo los riesgos que tomaron a sabiendas que en algún momento vos vas a tener ese tipo de situaciones en contra o como muy bien lo hizo que tu portero te tiene que salvar es que si no no hay otra era el plan de juego era una gran posibilidad está exactamente dentro de la línea de juego veamos a nuestro hombre en punta vamos a ver primero vamos a ver el gol de Ruiz porque si hay que poner atención a lo que hace Ruiz esta jugada nace donde corta Michael Maña es Celso el que abre ¿dónde está Brian? Brian viene aquí atrás en la media cancha ¿ves como se apoya? me gusta como ahí se abre la cancha eso lo hace muy bien el movimiento diagonal hacia afuera si lo hace bien el tiro para Brian bueno esto es un poema el enganche es muy bueno pero después la visión que él tiene que claro tiene un guante en la pierna izquierda además la maneja muy bien no es fácil pegarle con el revés del pie y no solamente pegable sino que él le quiere pegar a esa digamos meterla ahí abajo con la fuerza justa como para que la pelota llegue ahí no es que le pega para que lo haga un tiro al arco sino que la quiere meter ahí abajo con ese efecto y realmente es un vuelazo que la postre es el resultado él tiene que salir los que se rompen el guión sí, sí a mí me encantó que él pudiera jugar mucho más cerca de los últimos 20 metros o sea, nunca lo utilizaría están tirados a la banda Donizano yo diría que en alguna situación no lo amerita pero ese partido la lectura para ese partido fue correcto o sea, ponerlo ahí darle esa libertad es correcto y si le preguntamos a Brian seguramente se habrá sentido mucho más cómodo no sé si lo habrán preguntado quizá le preguntaron si estaba en la cancha un poquito con barro o cómo se siente no le dijeron se sintió cómodo pero bueno ya le van a preguntar algunas cosas de fútbol y eso de repente ahí vamos estamos trabajando en eso no es cierto vamos a ver nuestro 9 Ureña qué tipo de 9 es el que y por eso la pregunta se la hacía hace un momento a Maestad de Guimarães ver cuánto tiene que trabajar en solitario y me gustó muchísimo eso que usted mencionaba de la dinámica del equipo donde a veces se corre muchísimo más no se da tiempo que el equipo termine de apoyar este tipo de jugadas claro es que ahí yo creo va un poco acordarte que uno ha tenido también una formación de básquet ¿no? en el baloncesto en el rompimiento vos ves a veces que los jugadores toman ellos sus decisiones de decir ok voy solo contra 3 suave paro sostengo y doy campo para que los otros vengan todavía me parece que esa lectura en muchos tramos de ese segundo tiempo de parte de los tres principalmente de venegas de marco y de campbell era voy ¿no? a veces eso hay que como suave 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 o sea aguantala tocala ya papapapapapa me parece que la última esa jugada que ustedes sacaron si me haces el juego la última que acabamos de ver no pero yo decía la que el censo le pasa la que baja de cabeza el tiler ah ya ya la vamos a la jugada si pues se fue la jugada que iba rápido no suave paremos y toquemos veamos esta veamos la que venía ahorita este roger porfa que donde se apoyan la selección nacional ve cuanto van a generar David Guzmán la lleva la aguanta aparece nuevamente Brian tirado sobre la banda hace el nuevo movimiento del gol y le da tiempo para que venga para que venga desde atrás Campbell si viene haciendo el 2 contra 1 ahí obvio exacto y obvio claro es una lástima claro es una muy buena claro pero ahí hay una lectura correcta que aquí yo debo acelerar porque debo acelerar porque tengo superioridad numérica o tengo la opción de tener superioridad numérica pero las otras más bien hay que yo diría que hay que parar un toque porque si no se agota como se agotaron o sea Marco terminó agotado y hablando de la condición física veamos esta jugada que es la que uno en verdad termina dándote un paro cardíaco ¿cómo se hacen estas jugadas? veo que intenta agarrar a Michael Michael va con dos marchas menos que el atacante de Teney y Tobago no te pueden hacer eso como técnico pero es que ponerla a jugar para atrás no le comienza claro esa es una decisión que él toma ahí pero ya había entrado por ejemplo mi pregunta porque no la retengo bien en qué momento ya había entrado Guzmán o no había entrado Guzmán te dejo la tarea esa Michael mientras mientras vemos esta jugada vamos a ver la última de análisis porque son dos jugadas en una misma para luego ver cómo es que nace este es el final del partido ok Costa Rica se acomoda muy bien y lleva escarronado son 20-21 pases bueno pero ahí está ahí hay una lectura diferente ahí digamos Guzmán este va ya y paró y el proceso tocó ahí con Censos empieza a tocar con Brian se vuelve a asociar con Wallace y entonces ya es es otra cosa ya jugar más con el tempo del partido así es que el otro equipo que también ha hecho un desgaste para hacer después la penetración y luego va desarmando porque aquí se desarma ya como queda desarmado el equipo de Trinidad claro y le das tiempo que te llegue en este caso yo o sea toda la jugada es una jugada por eso decía yo a veces a mí me parece que se quiere correr más de lo que se debe correr y se corre a veces mucho con bola pero eso es un es un vicio que tenemos en el fútbol local se corre mucho con bola sí eso es una tarea pendiente lo decía el bolillo también después de Panamá yo me olvido de los jugadores yo me olvido del hombre hombre yo voy a adueñarme del balón y que sea el balón el que corra y por eso Costa Rica hace contra la selección de Panamá intentando romper eso hay mucho trabajo hay ahí don Alexandre hay muchísimo trabajo para tener eso sí por supuesto por supuesto pero ahí yo creo que también sobre todo más en selección yo creo que más en selección son ese tipo de decisiones vienen mucho de la interpretación de los jugadores de la cancha esa lectura que ellos tienen entonces y me parece que ahí sí hay un margen de crecimiento muy bueno eso en la parte digamos poniéndolo del lado de los cuerpos técnicos de los seleccionados nacionales que tienen 3-4 días no fue el caso de este periodo de este microciclo hubo más trabajo hubo más tiempo de trabajo pero esas conclusiones que estamos viendo ahora que seguramente un cuerpo técnico tan competente como el que está en la selección también va a estar en estos detalles tomando en cuenta lo que estamos hablando de ese tipo la forma de atacar de repente cambiar algún que otro elemento de posición para dar más rendimiento al equipo es el camino este de Costa Rica digamos de más escudo más elaborado de bajar un poco un cambio y no estar buscando tanto el vértigo digamos por fuera hay en mi consideración hay 2 o 3 jugadores elementales en la mitad de la cancha que cuando tienen más injerencia en el juego el equipo se potencia muchísimo y a veces jugar con tanto vértigo lo hace que pase la pelota menos por Brian por Celso un poco menos cuando entró un mano con el balón muy bien o sea ese tipo de consideraciones a futuro son importantes para el jugador yo creo que sí yo creo que para el cuerpo técnico de la selección sobre todo cuando usaron este parado e involucraron los jugadores que tienen juego me parece que es una referencia muy grande para lo que puede seguir por eso ahora viene Copa de Oro a pesar de que algunos no van a estar pero hay elementos ahí como para quizás quizás ver unas cosas que las eliminatorias no te dan un chance y después de ahí agregarlo eso en el último tramo de Baxalundano sí es muy diferente de lo que se va a jugar ahora y le va a permitir al técnico Oscar Ramírez en otro en otro nivel poner a jugadores en puestos claves donde Costa Rica necesita también ya un recambio la rotación es importante y la lista la lista va a salir ahora ¿verdad? este viernes sí sí además estaba aquí buscando apoyándonos en la conferencia de prensa para los convicados ese 17 de junio el viernes apoyándonos en la experiencia del profe Alexander Guimarães ¿qué es lo recomendable? o sea se viene una Copa de Oro una Copa a la cual se le ha hecho esquiva a Costa Rica pero también siempre el faro está puesto en la clasificación al mundial en mi opinión personal ¿qué es lo recomendable? no, nada cuatro años para que baila acorde a la Copa de Confederaciones el que gane esa Copa de Oro no tiene nada la que viene después ya te da lugar para la próxima de una Copa de Confederaciones entonces me parece que ese es el gran premio ahí sí valdría la pena apostar por un poquito más sí el problema es que ni siquiera ya ahora la Copa de Confederaciones está siendo llevada entre comillas a serio ¿no? exacto devaluada está así devaluada entonces claro eso para para el para el fútbol y vos como entrenador decís Swagher entonces para qué me voy yo a tomar ese riesgo por dicha ahora este partido contra la Trinidad se ganó entonces el cuerpo técnico va a la Copa de Oro porque si no hubieran ganado ah no o hubieran empatado el cuerpo técnico hubiera llegado con una presión terrible para mostrar en Copa de Oro cosas que vos no tenés que mostrar sí exacto la Copa de Oro no es para eso menos esta Copa de Oro que es un festín de aviones y de hoteles y de nada es un desgaste terrible ¿cómo termina la jornada de la alineatoria lo vamos ya para terminar nuestro programa de hoy con don Alexander Guimarães la clasificación la sigue comandando la selección de México ese desempate que tuvo en el estadio acerca de Estados Unidos Costa Rica está a tres puntos de la selección de México nada más nada más ahí están para clasificar de primero que eso sí le haría un poquito más de nombre igual no va a ser viviente mayor cosa pero solo el señor lo ha clasificado primero Estados Unidos está ahí ojo Estados Unidos con un crecimiento gigantesco con lo que ha hecho el técnico Bruce Arena le dio esa identidad de Estados Unidos que le conocíamos de antes Panamá con ese empate está ahí a siete puntos a uno en Estados Unidos Honduras en el quinto lugar a dos el trinidad y tobago dentro de las posibilidades de esas que se mencionan tendría que tener un milagro en su accionar podría meterse también no pero no lo va a hacer con todo el respeto que se merece el trinidad y tobago lamentablemente si te llama la federación del trinidad y tobago ¿qué haces? ¿para dirigir? ¿a vos? sí claro ya pensamos en el próximo sitio en el próximo sitio en el próximo sitio en el 2022 menores de 27 27 años para abajo para pensar en el próximo sitio ya este ya está perdido esa es nuestra realidad en ofreo el número don Alexandre así como lo vio en la tabla de posiciones pues vamos muy bien o sea vamos muy bien con respecto a al estar encaminado sí vamos muy bien yo estoy también muy muy claro que el cuerpo técnico de la selección intuye que hay que mejorar cosas porque uno cuando está ahí adentro lo primero es cuántos puntos tengo ahí perfecto voy bien ahora ¿qué hago a partir de eso para mejorar lo que estoy mostrando? yo hasta ahora siento que vamos bien sin comprometerlo en corto ¿qué le adeuda a usted la selección de Costa Rica en esa eliminatoria en este camino hacia Rusia? ¿dónde está para don Alexandre Guimaraes la deuda? ¿me deben algo? no yo tal vez no iría a deuda yo esperaría una una selección más con más recursos para manejar los partidos me encanta claro hoy un libro abierto señor hoy he sido una esponja hoy tenías algo para él para él el obsequio de la gente de locas que siempre nos acompaña uno de los asesinadores una camisa que lo vi en buena forma la tenía jugando mejengueando así que le traje una L esa es la cuota suya del mes pero es que porque me da como estos colores se fue solo para ese lado un todo mil ahí que un muradito nadie sabe muchas gracias cuando lo vimos jugando con la gente de fuera de juego esa es su cuota del mes su cuota del trimestre anual no no anual el otro día me ya hablaron mira es mi cuota no ya además fueron 15 minutos entonces son los famosos 15 minutos de fama también ya chao estaba todo feliz porque dice tiré una pared con Guimaraes estaba presumiendo que tiró pared con usted en ese partido de fuera sí bueno yo se la debo bien redondito también fácil claro como tiene que ser entonces muchísimas gracias un gusto muchas gracias a todos muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de decodificando fútbol que la pasen bien premium costa rica y taller premium sinónimo de caridad que la pasen el pase para Marcueña Marcueña gira atrás a Brian Brian el capitán saca la boca saca la boca pegándole así La otra es parte de la otra es parte del segundo para irnos con un grado de tranquilidad y descanso. Premium y partes de Costa Rica te presentó y las jugadas de la semana. Partes de Costa Rica y Taller Premium, sinónimo de calidad. La otra es parte de la semana.